¿Dónde voy? ¿Dónde? 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 ¡Agua la hostia! ¡Lo estoy marcando! ¡Están por ahí! ¡Papá! ¡Yo me voy a hacer tirado! ¿Oíste? ¡Vamos para allá arriba! ¡Este! ¡Omar! ¡Ahora está acá abajo! ¡Y se me va el sueño! ¡Kervin! ¿Por qué ha cagado tú? ¡Aquí va con otros cabrones! ¡Sube por acá, Kervin! ¡Aquí va con tu madre! ¿Cardes? ¿Qué? ¡Aquí va con este lado! ¡Ah! ¿Qué? ¡Uy! ¿Qué fue eso? ¡Mmm! ¡Qué toma! ¡No cabrón! ¡Que te lo marcas! ¡Yo no los veo! ¡Mira! ¡Tienes chaleco cabrones! ¡No cabrón! ¿Cómo que no? ¡Tú tienes que comprarle! ¡Tú tienes chavos! ¡Cabrón! ¡Hay una tienda! ¡Y tú compras! ¡Mira! 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 ¡Que lindo se ve! ¡Toma cabrón! ¡Dame! ¡Bueno pues voy para... ¡Toma! 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 ¡Toma cabrón! ¡Toma! ¡No no! ¡Cállate ahí! ¡Yo voy a coger! ¡Pero para que me da tanto chavo! ¡AY! ¡Este cabrón! El chico viene por ahí, cabrón. ¿Dónde, cabrón? ¿Tú sacó otro carro más? Se quedó por allá en un carrito, pero no te mandó en los tacos. No lo sé, cabrón, pues. Yo voy a comprar el chaleco, vengo a ver. Ya, bueno. Ya, 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 ya. Ya murió. No, no, vete, buscá a José Carlos, vete. Este, no tenía... José Carlos está ahí, cabrón. Bástate, 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 bástate. No, José Carlos, José Carlos, no me ha tropeado. Cabrón, la verdad, oh, en el piarro. Oh, shit. Yo me bajé las millas, cabrón. Yo, yo, el capo también. Mira, se quedó, cabrón, se quedó, se quedó. Tío, cómo vente vuelta. Tóquen shotgun. Acho, me compré la chalequera, cabrón. Pero, Omar, ¿cómo es? Cabrón. En serio. Sí, la chalequera. Como, Omar. Pero baboso. El armor box. Era como, Omar, para que compraras el armor box. Pero el huele bicho se quedó allá arriba. Pues toma. Yo tengo 1800, cae para acá. Se jodió. Dale. Ahí sí se jodió. Se jodió. Yo voy por ahí, José Carlos. Espérate, wow, wow, wow. No creo que está abajo. Nos encontramos aquí donde matamos a la gente. SMG aquí. Oh, oh, oh. Eso lo quiero. Eso lo quiero. Cabrón. Echa para el carajo. Ya, ese es mío. Ya no quiero eso, cabrón. Yo creo que se van a andar. Cabrón. Hace rato matamos a esa gente. Tampoco yo lo quiero. Tampoco yo lo quiero. Tampoco yo lo quiero, cuidado. No quiero ser. Pero venga, ya esto, que tú subes. Que me dieron chaleco. Ah, yo no. Mala mía, eran los chavos que te querías dar. Pero caos en la ostia. Voy a tener que ir a jugarlo ahora, puñet. Pero el otro tipo de cuando está a la vida. Tiene chaleco. Caos en la ostia. Ya yo que he estado ahí a caos arriba, puñeta. Omar, tú pides el chaleco, cabrón, que te he echado, me compras. ¿Verdad, cabrón? Canto embrollado. Que cabrón, yo le doy el chaleco a este pensando que... Ya, lo pudimos haber cogido ese Ghost y subir para arriba para la montaña. Porque ahora dónde va a cerrar eso, en la montaña. Ghost? ¿Qué se ha visto ahora, Jael? Tú y ahora vamos en el piso allí. Vamos el bicho, cabrón. No me gusta. A verla. Cabrón, pues tienes opciones, hay como siete. Tiro pa'l frente, tiro pa'l frente. Escúchalo, escúchalo, escúchalo. A ver, madre, ¿a dónde tú estás? Ah, esta es la... yo sé cuál es esta. Me gusta. Mamá bicho, dame la kilo. Dame mi kilo. Dale la kilo, dale, dale la kilo. Ya él, porque si no se... le va a dar una... Mira, hay gente pa'ca, cabrón. Hay gente pa'ca. Ahorita, ahorita la cogiste, cabrón. Y cuando me mataron, la cogiste en el piso. Aquí, también. Sí, y bregó. Me gusta, me gusta. Eso fue como ayer. Vienes, costó una esquina y lo he customizado. Cabrón, huelco. Había uno. Había uno. Esperaron a alguien aquí. Oh, oh, oh. Mira, cayó uno aquí. Diablo, cabrón. Lo salvó la campana. Tienes un placer pa'l cola, ese cabrón. Me he perdido. Cabrón está detrás de él. No podemos verlo de aquí, eh. Están abajo. Por ahí esconde deben estar. Y si, no es que se movió pa'l. Tampo, 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 tampo. Fortá, 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 fortá. Se odio a Kelb. Se odio a Kelb. Cámara. Bueno, cabrón, hay gente abajo. Ya te cojan las cosas. Mark up, moving. Espera, este tiene más alto. Hay gente abajo, cabrón. ¿Qué los ve? ¿Qué carajo es eso? Son dos equipos, cabrón. ¿Dónde vienen? ¿Donde vienen? ¿Dónde está Kale? Aquí hay gente, hay tumbado Joder, está caído uno acá ¡Luminado! ¡Luminado! ¿Fueron en Wipe o no? Escuché, escuché a Fueron en Wipe Sí, fue o no fue en Wipe Hay gente aquí, ¿no? Aquí dentro sin chaleco ¡Luminado! ¿L devolveres? Sí, hay nadie que esté pendiente de atrás ¡Luminado! ¡Luminado! Aquí, aquí, aquí ¡Luminado! 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 uno por aquí Kevin cabrón tiene una de 1 ¡Vamos! 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 ¡De donde mataron el otro! Ah, sigue peleando, cabrón ¡Vamos! 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 ¡Habra! ¡Y me escondí! ¡Vamos! 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 ¡Habra! ¡Vamos! No para acá, para el azul. Oh, nos cambiamos tiros, nos cambiamos tiros, nos cambiamos tiros, está bien. Quédate quieto, quédate quieto, quédate quieto. Es el most wanted, tiene gente ahí arriba. Él está en la ventana. Oh, cabrón, abajo acá. Mira, estoy viendo gente abajo acá. Es el equipo completo allá abajo. Vamos a subir, cabrón, vamos por aquí. Yael, vamos a limpiar zona acá entonces tú y yo. Cabrón, me tiraron, me tiraron, me tiraron, me rompieron el chaleco, me rompieron el chaleco. Tomé ese, tomé ese. Buena. Yael, gente para acá. Tomé otro. Kelvin, retírate, retírate de ahí, Kelvin. I see movement. Vete de ahí. Tomé dos, tomé dos, cabrón, tomé dos, diablo, tomé dos, brother. Está bien, brother, pero aquí hay gente. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Está acá. No solo ahí. Veo uno. Ok, hay uno con el escudo. Lo está caiviendo, lo está caiviendo, lo está caiviendo. Lo está caiviendo, lo está caiviendo. Me lo elimine. Hay otra gente ahí, loco. Bueno, hay más gente. No, no. No, no. No, no, no. Para mí. Ahí abajo hay más gente, loco. Está coviendo en la zona. Ahí hay gente. Marca, marca, marca. Marca, marca. Va a la casa. Él tiene que salir, mira. I see movement. Tengo que ir para ahi Ya no tienen balas de guerra Aquí hay uno Vamos a perder ella Dale Toma 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 Aquí Hombre tu no tiene balas de guerra Yael Esto no usa No yo lo estoy usando ahora Puedo dar la mitad Los windows closing fast Gas está moviendo Esos tienen goles porque no me salen Espérate 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 Estoy lleno estoy lleno Quédate con Kelvin que Kelvin yo creo que lo estoy usando Si Toma Dame uno nada mas Vamos para acá Vamos para acá entonces La espalda que hay dos abajo todavía Si pero yo creo que esos se murieron Los de la parte de nosotros se murieron Aquí Aquí que estés pendiente Si si No vi algo caer ahí En chinita en chinita En chinita donde marqué en chinita Hacho cabrón lo sabía Cuidado yo no estoy arriba Hacho está esperando cerquesita mamá Mirados aquí mirados aquí Lo veo Toma 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 Buenísima Hay un dos ajibas Hay un dos ajibas Hay un dos ajibas todavía ¿Dónde? Muerto Tengo ahí Tengo ahí Tengo ahí Tengo ahí Voy a coger la gente Yo creo que está limpioso ahí Está limpioso ahí Si Yo creo que sí Tengo un chaleco Tengo un chaleco Tengo un chaleco No tengo chaleco Dame un chaleco Dame un chaleco Dame un chaleco Por favor Ahí está El tro El tro El tro El tro El tro Bajo Uhhh Espérate No tengo No tengo a eje A eje A eje Ahí te ha marqué un montón loco ¿Dónde? ¿Dónde? Ahí Donde está la cosa esa Habían balas Bueno Ya que estamos acá Voy a seguir subiendo Porque Para la esquina del mapa Bien cabrón Quedan Ya hablo Quedan ocho nada más Están acá Están acá Están acá Están paliendo allá abajo Quedan ocho nada más Y nosotros creo que somos El único equipo completo Loco Tiempo ando para acá He sido gente Ya me fui de zona Cuidado aquí cabrón Están ahí Están ahí El gas está cerrando Llega a la nueva salida Bueno ¿Dónde nuestras espaldas? No, ya no iba Sí, pero limpiamos ahí Sí, pero limpiamos ahí Recuerda que limpiamos Eh, verdad Que limpiamos ahí Sí, pero debajo Nada, eso tiene que estar hecho cabrón Para que ellos nos cojan Bueno, bueno, acabado Bueno No lo vi 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 Escondido, papá Está pasando Está apuntando Está apuntando Está apuntando No, no, bueno Fuerto, Team Wave Buena Team Wave Quedan seis Dale, yo vigilo esta área de acá Yo vigilo esta área de acá Ustedes vigilan por el otro Heading there Uno ahí Un equipo ahí cabrón Buena Otra vez Otra vez Kelvin, la tercera es que hacemos la misma mierda Cabrón Buena Míralos allí Míralos allí ¿Dónde? Marca, marca, marca Aquí Oh, quedan ellos Son tres Son tres Los vi, los vi, los vi Los vi No los veo Qué madre del gas No los veo por el gas Yo no veo nadie, cabrón Hay que, hay que, hay, hay que Aquí, hay que, hay que, hay que movernos un poquito para adentro Ah, estamos en el carro, parada. Estamos en el carro Estamos todos aquí Oh, los vi, los vi, los vi Están por el trox, están por el trox Sí Paray, paray Le di En el chaleco ¿Aquí en este trox? No, paray Queremos en el chileo Queremos en el chileo Queremos en el chileo Queremos en el chileo a uno Ahí uno por aquí, loco Queremos en el chileo Cuidado, hay uno debajo de ti, este, oh man Kelvin, Kelvin, que mátalo, Kelvin, que mátalo Muerto, 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 se está muriendo, se está quemando, se está quemando Muerto Bueno Vamos a ocupar, vamos para la zona entonces, para acá Oh, me salto Estoy en zona, estoy en zona Ahí dale Tengo un A32 A32, ¿dónde tú estás? Eh, abajo, yo estoy aquí Quedan dos Quedan dos, loco Eh, dos y dos No, dos y dos no Oh, oh Bueno, tumbado, puerto Oh, oh, oh Uh, acima, 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 acima Sama, galo No, pero esta partida de ahora, son dos corridas de ustedes. No, no, en la partida jugamos cabrón, hermano. Mucho D-White, cabrón. Sí, de verdad. Cabrón, sí, me he hecho como el diablo con la fiesta de sniper de esa, cabrón. Lo he hecho yo también. Cabrón, el último que tú mataste es con la sniper, cabrón. Eso fue la... Lo hemos hecho ya tres veces que tú y yo. Ya lo hemos hecho tres veces, cabrón. Yo mato a uno y mato a uno y... T-White, sin avisarnos. T-White, sí, cabrón, es verdad. La tercera, cabrón. ¿Qué es eso? Ya, lo villaco. Vale, Kelvin. Espérate, espérate. Vamos a ver las estadísticas, vamos a ver las estadísticas para subirlo. ¡Ave la tercera, puta! ¡Ave la tercera, puta! ¡Qué gullo! ¡Qué ambroso! ¡Papá! ¡Abe la tercera!